Se da inicio a la ceremonia de juramentación del señor ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Se dará lectura a la resolución suprema número 163-2022-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula al cargo el señor Javier Fernando Arce Alvarado, ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución suprema número 163-2022-PCM, Lima, 6 de junio de 2022, vista la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego, formula el señor Javier Fernando Arce Alvarado y, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego, formula el señor Javier Fernando Arce Alvarado. Y dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se dará lectura a la resolución suprema número 164-2022-PCM que nombra al ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución suprema número 164-2022-PCM, Lima, 6 de junio de 2022, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Andrés Rimsky al Encastre Calderón. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido. El señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego, señor Andrés Rimsky al Encastre Calderón. Señor Andrés Rimsky al Encastre Calderón, ¿promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego? ¿Qué os confío? Sí, juro. Si así promete, que la patria os premie y si no, que la nación os lo demande. Muchas gracias.